¿Qué es la actividad cultural? ¿Qué es la actividad cultural? La actividad cultural es realmente muy importante. Antes era hasta medio hipotético decir o soñar de que en un cantón X, de la provincia X, se dé un festival de cine. Ahora sí se habla de que en tal cantón, en tal provincia, se genera este tipo de espacios y sobre todo se genera un público, que eso es lo importante, un público que vaya comenzando a sensibilizarse y vaya sobre todo acudiendo a mirar y a observar lo que se produce en el país. Yo también como gestor cultural, como productor de espacios de esta naturaleza, realmente nos complace mucho. Nos complace mucho que este tipo de festivales, este tipo de concursos, vayan calando sobre todo en la juventud, en las nuevas generaciones, que es precisamente ahí donde se debe fomentar gran parte de la realización, no solamente, como decía, audiovisual, sino artística. La competencia es buena. Es buena porque nos va permitiendo también crecer y desarrollarnos profesionalmente. La competencia en este caso tiene ese mérito, el mérito pues obviamente de participar y ver en qué nivel estoy yo, en este caso a nivel cinematográfico. Entonces, todos estos espacios que se creen, todos estos espacios que surjan a partir de iniciativas institucionales, a partir de iniciativas privadas, pues son bienvenidas por parte de la comunidad. Porque quien va, en este caso, a salir beneficiado de todo este tipo de actividad es el pueblo mismo, es la gente. La gente, ya sea como espectador, ya sea como generadores de espectáculos o por último también simplemente como motivadores, no, y para quienes venimos de otro lado, no, y ver que un municipio se preocupa no solamente por darle o cubrir las necesidades básicas, sino que cubrir las necesidades espirituales, pues, no, nos complace mucho. Yo creo que el camino que están haciendo, no, las personas que están liderando esta administración, no, el camino que están siguiendo, pues, realmente yo creo que es el camino correcto.